¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark, y nuevamente a Ark de Mods. Bien, continuamos más o menos donde lo dejamos el otro día. Yo ponía aquí la montura del Dodicurus, que me he dado cuenta que tengo una montura ahí guardada del Dodicurus, brutal. Estaba usando la normal, donde tenemos el Dodicurus, lo tenemos por aquí. Eso es, perfecto. Vale. Vamos a poner aquí la montura de nuestro Dodicurus, y le ponemos aquí al Dodicurus, y le vamos a subir más... Estamos subiendo daño, porque yo creo que lo de peso lleva bien, y le voy a quitar esto. Perfecto. Genial. Se queda ahí bug. Es una cosa que no sé por qué, cuando ves que no subo un nivel se queda bug, la animación se queda como parada. Ah, bueno, no pasa nada. Y bien, vamos a continuar más o menos donde lo dejamos. Bueno, ya como veis el Basilosaurio es ya nivel 75, ha crecido bastante. Tengo bastantes toxinas, concretamente creo que tengo... no sé cuántas tengo. Aquí las tengo. Tengo... de hecho tendría que estar bien puesta la nevera, no sé por qué las he puesto aquí. Tendrían que estar aquí, aquí duran más, si no recuerdo mal. Aquí duran bastante más, así que tienen que estar ahí. Mil y pico, la verdad que no está mal. Tengo que hacer dardos y eso. Voy a dejar aquí la montura del Dodicurus. Eso es, perfecto. Y vamos a salir de Taming. Como tengo toxinas y tengo un poco de todo, vamos a domesticar un... ¿La tortuga, tío? No, una tortuga no voy a domesticar. ¿Qué haces aquí? O sea, a ver, llevo no sé cuántos episodios con esto abierto, ¿vale? Sin un muro, sin nada. Y pongo muros y se mete una tortuga. Es alucinante, yo no sé qué... ¿Por qué te has metido? Vale, perdone usted, no sabemos qué. Vaya tera, es alucinante. En fin, son cosas que pasan. En el caso que, bueno, vamos a ir por... vamos a hacer criar la Megalania. Tengo pretendiente hacer bastantes crías. Quiero domésticar... bueno, quiero hacer bastantes cosas. Me gustaría también domesticar un Argentavis macho. Para que nuestras Argentavis pongan huevos. ¿Sabéis que si están mid-boosted? Pues ponen más huevos. También ayuda a los Birraptor, pero obviamente no tengo huevos para domesticar con los Birraptor cómodamente. Pero, por lo menos, un macho Argentavis que me vendría bien. También hacer criar a los Gianodones. Para tener la manada. Quiero hacer una manada de Gianodones. No sé si en verdad al hacer eso podemos hacer un de esto múltiple. Hembra, macho y tú serás macho. Macho. Genial. No me sirve. Podría estar bien el tema de hacer el multitaming hoy. Y en lugar de ir por la Megalania. Pues la Megalania es un timing más en plan... Es una cría más en plan... Por placer. Pero esto sí que sería más útil. Vale. Podemos hacer un día hoy de multitaming. Mira. Vamos a hacer un día de multitaming. Vale. Guay. Buena idea. Vamos a hacer un día de multitaming. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a centrarnos. Mira. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a buscar un Argentavis. Bueno. Tengo aquí cargado esto. Vamos a cargar aquí la ballesta mientras tanto. La cargamos. Que no tengo. Vale. Y vamos a dormir en un Argentavis. ¿Vale? El problema de un Argentavis es que tengo ahí las torretas puestas y se las puede cargar. Eso hay que tener cuidado. Pero aquí solo hay bastantes Argentavis. Cerca y vamos a llevar un Argentavis macho. ¿Vale? Tal cual. Y eso nos va a ayudar un poco a nuestros Argentavis. Hembras pongan huevesas más productivas. ¿No? Mientras estén paradas en bases porque no estén sin hacer nada. Y no sean más de utilidad. A ver. No. No. Uy. Uy. Que me he equivocado. Quieto. Hombre. Me gustaría un Argentavis que cojo uno que sea de Fentillo. Esto es una hembra. Otra hembra 25. Pues no. Hombre. Para una hembra de granja esa hembra está genial. ¿Sabéis? Me vendría súper bien. Mira. Un T-Rex. Un T-Rex. Una hembra 135. Una hembra 135. No está mal. Lo que pasa es que el color no me gusta mucho. Me vendría bien. Es un T-Ming que realmente me compensa. Es que no sé yo si esto me va a compensar. Ha sido sin querer. Lo prometo. Le doy sin querer. Me acaba de dar un golpecazo a mí. Vamos. Ja, ja, ja. Y ya sé. Ya se hace con otro. Es el problema del T-Rex, tío. Se hace con todo en esta vida. Es alucinante. Yo no sé los T-Rex cómo se las busca. Pero son brutales. ¡Uy! No tengo... ¡Uh! No tengo apenas rango de giro, ¿eh? Ja, ja, ja. Vamos a ir para allá. A ver. Vamos, 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 vamos. ¿Nos sigue? Nos sigue, nos sigue, nos sigue. Ja, ja, ja. Nada. Llevanos el T-Rex a base. Eso sería muy heavy, ¿verdad? Nada. Eso sería demasiado, tío. Eso sería demasiado. No, pues de momento me sigue, ¿eh? Al tanto que el T-Rex está siendo aquí bueno. Y fijaos cómo me sigue. Hombre, no es un T-Rex normal, ¿eh? De Ark. Pero alguien me está siguiendo de momento. Míralo. Bueno, ya encontré un parasaurio. Ja, ja, ja. Ya encontré un parasaurio. Vamos a ver dónde está. ¡Eh! Me ha pegado. ¡Uh! 150 de daño, ¿eh? Me ha hecho. Ahí hemos dado otro tirito. Eso es. Con este mod. No tengo control del Thor porque le meto. Pero oye, un 130 tiene bastante. Así que de momento le puedo dar bastante chicha. ¿Domesticamos un T-Rex? He cambiado los planes. Dije, bueno, domestico eso, domestico lo otro y finalmente, pues nada. Me pongo a domesticar un T-Rex. Pues porque sí. Me parece divertido domesticar un T-Rex hoy. Pues nada. A domesticar un T-Rex que vamos. No me preguntéis con qué lógica hago esto, pero... Es que realmente no la tiene. ¿Utilidad para mí? Pues no tiene mucha. Bueno, a ver si viene para acá. Cuanto más cerca le hagamos de la base, mejor. Y es que estamos hablando de base, tíos. Hay dodos, hay de todo. Con lo cual se va a inflar a comer aquí el amigo. Fijaos ahí cómo viene. Mira, no, no, no. Es que se va a pegar. Ah, no, pues viene, viene, viene para acá. Mira, me sigue, me sigue. Hola. No, ya se giró. Ya vio el dodo, ya se giró. Es brutal. Los T-Rex son brutales. A ver. Es la careta que te ha metido el tirito. Eso es. La meto por aquí. Si te lo estoy poniendo fácil, tío. Ahí vamos. Mata al dodo. Mira el T-Rex cómo viene para acá. Guau. Hombre, este sitio sería brutal para domesticar un T-Rex. Más cómodo es difícil, eh. A ver, pasa que mira, tengo la base al lado. Si lo hago al lado del muro, soy el amo. Ya os pone reto, eh. A ver si lo consigo llevar. Esto antes lo hacíamos. Yo esto lo he hecho en servidores. Cuando domesticamos en servidor PvP. Para hacerlos también seguros. Lo hacíamos esto con un T-Rex. Con otro T-Rex tanque que teníamos. Lo llevábamos directamente a base. Así, tal cual, eh. Lo que pasa es que el T-Rex iba mordiendo al otro. Lo llevábamos ahí que nos mordía constantemente. Y había, éramos dos. Éramos, uno iba adelante limpiando el camino de animales salvajes. Y otro iba directamente, pues esto. Con el T-Rex, tal cual. Mira, mira, mira. Nos lo traemos a base. Nos lo traemos a base. Que nos lo traemos a base, eh. Que nos lo traemos a base y lo doncemos en la puerta. No me lo creo. Oh, chaval. Sí que señor. Una hembra de T-Rex. Si tuviera los huevos del pulmón escorpio sería el amo ahora mismo, tíos. Venga, ahora sí que sí. Me bajo esto. Vamos a meterle aquí. Oh, no, me falta un poco de ángulo. Vamos a ver si consigo. Ahora sí le empieza a dar. Nos está dando bastante. Me empuja, me empuja muchísimo el T-Rex, eh. Me empuja muchísimo el T-Rex. A ver si consigo coger un ángulo mejor. De frente. Claro, de frente es complicado. A ver si consigo. Hay ventaja ahora. Ahí estamos. Ahora, y de frente, de frente, de frente. Ahora sí. No, nos pega la puerta. Muy inteligente no es el T-Rex. Bueno, nos viene genial, eh. Caga eso. Fijaos, fijaos. Ahí torpor que está ganando. Lo único que podría fastidiar este Tami es que me quedara sin flechas. Hombre, es una... Le estoy pegando con una Mastercraft, eh. Mientras no falle yo creo que tengo suficientes. Si tuviera los tochos, los dardos tochos, habría sido genial. Ahí estamos. Vamos. Vamos. ¡Eh, le he dado al mío! ¡Le he dado al mío! ¡Le he metido trompones al mío! Me da en el ala. Ahí está. Ahora sí le he dado bien. Ya tenemos 16 dardos más. Buah, esta aguanta súper bien, tío. Lo que pasa es que no tengo ángulo aquí. Para moverme. A ver si consigo salir. Eso es. No puedo, no puedo. No tengo ángulo. Vamos, vamos, vamos. Gírate, gírate, gírate. ¡Oh! Se ha quedado... Se ha quedado la piedra. Se ha quedado enganchada la piedra. No me lo creo. ¡Eh, fallao! ¡Vaya fail! Se va. Me quedan 14 dardos, eh. No, no, al agua no, al agua no, al agua no, al agua no. Al agua no te vayas. Al agua no te vayas. No te vayas al agua. No te vayas a meter el agua. ¡No! No, 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 no. Ven, vuelve. Vuelve. No, el agua no es tu medio, tío. El agua no es tu medio. No fastidies que el agua no es tu medio. Ahí damos otro tirito más. Es que se me ahoga, eh. Ahí venga, 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 vamos, vamos. Tienes que volver. Eres un T-Rex, tío. Eres un combatiente. Eso es. Otro tirito más. Otro tirito más. Vígame. Ahí estamos. Venga, que me quedan 8 dardos, eh. 8. Vamos. Duérmete. Duérmete. Ahí estamos. Vamos, 5. No me fastidies que me ha faltado dardos. No, al agua no. Al agua no te caigas. Al agua no te caigas. Ahí sí. Ahí no. Ahí no, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Un tiro, eh. Me queda un solo tiro. Tengo que ir por dardos. Tengo que ir por dardos. No, me falta uno. Me falta uno. Me falta uno. ¿Se cae? No se cae. Sigue, sigue, sigue. Vale, 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 vale. Este no está, eh. Este no está domesticado. Me falta... Tengo que coger narcóticos. No, 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 no. Está asustado. Tengo que coger narcóticos. Tengo que coger narcóticos. Tengo que coger narcóticos. No tengo narcóticos. No tengo narcóticos. No tengo narcóticos. No tengo narcóticos. Tengo que coger narcóticos. Vaya fail No tenía previsto hacer este también tan grande, tíos ¡No! Se me va el T-Rex Se me va el T-Rex ¿Le he dado? Está huyendo ¡No huyas! Estoy aquí, soy tu amigo ¡Guau! Lo tenía al lado de la puerta, tío Me está huyendo Me está huyendo Ahora viene, ahora viene, ahora viene ¡Vamos! Venga, pero muérdeme Estoy aquí Suelta amigo, el de antes Venga, muerde un poquito de griffin Griffin gratis ¿No me quieren morder? ¿Por qué no me quieren morder? Le he metido esa para que no le baje el Thor Porque le está bajando en lugar de subirle Venga, venga, venga Si estamos aquí, muy bien Estamos jugando un juego muy divertido que se llama Jete Domestico Vamos ¿Viene? ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? No viene para acá No quiero que se duerman en el agua Ni de lejos, eh Ahí vamos, otro más Ah, toca darle caña, eh Aprovechar y darle caña que ese es el punto Ese es el punto, perfecto Vamos Vamos ¡Muerde, muerde! ¿Pero por qué no muerdes? Ponte, ponte... Uah, esto se comporta muy distinto a como se comportaban antiguamente ¡Sí, señor! ¡Uh! Esto se comporta muy distinto a como se comportaban antes, eh Es brutal Hay aquí un dilo Vamos a quitar todos los posibles objetivos que nos puedan fastidiar Estos son dilos del mod de Parque Jurásico, eh Por eso me los quito de en medio ya Ahí vamos Son dos además, así que no me interesa para nada Que tengo ahí un T-Rex ahí tumbadito Muy mono él ¡Ja, ja! Y que nos va a permitir dar paso Un T-Rex, tío ¡Sí, señor! Bueno, al final no estoy haciendo lo que quería hacer para variar No, el T-Rex, el T-Rex es bastante cómodo Así que no me supone ningún problema Lo puedo hacer perfectamente junto con otro De hecho, puedo hacer el T-Rex perfectamente de la Centavis, eh No me fastidia para nada ese T-Rex ¡Sí, señor! Un T-Rex y además hembra ¡Uh! Y oxígeno no le está bajando, ¿verdad? Oxígeno no le baja, ¿cierto? Vale, oxígeno Oxígeno, oxígeno a tope 14.000 de torpo, ¿eh? Tenía 14.000 de torpo Brutal Vale, vale, vale Pues le va bajando la comida Y eso está genial O sea, este también es súper sencillo Porque es muy cómodo Muy, muy cómodo Lo único que voy a poner son las picas típicas Que solemos poner Que tenemos un base de ingredientes para hacerlo de todo Seguramente tendrá hasta alguna Con lo cual la podemos hacer así tranquilamente Lo hago un cerquito Y lo dejamos ahí domesticándose tranquilamente Mientras estoy haciendo otras cosas No me hace falta Hacer solamente el T-Rex Porque puedo hacer otras cosas De hecho voy a traerme Para otro también así de este tipo Un T-Rex o cosas así Un tropo Minoscorpio ¿Puedo hacer un también de Un tropo Minoscorpio? Sí, de hecho Que vendría genial A ver, tengo aquí madera saco Tengo touch Voy a coger el touch Lo que no son del mod Así voy a quitar objetos La piel que no es del mod También la voy a quitar Y fibra 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 ¿No tengo fibra? Sí que tengo fibra Tengo que tener fibra Vale Y voy a hacer picas Aquí había picas del mod De construcción La zona de construcción No, esto es narcótico Construcción ¿Había picas hechas ya? No había picas hechas No había picas Hay pinchos Pero esos son De otro tipo de construcción Y hacemos las picas Me faltaría madera Vale Cogemos madera O que sea Vamos a coger mini algo De madera Voy a coger 900 Y vamos a hacer las picas Ahí está Voy a coger la de estas Porque estas luego las puedo quitar Aunque no son más incómodas Para ponerla Ya tengo la cantemplora buena No sé si la habéis visto Por fin tengo la cantemplora ya buena Menos mal que tengo Ya me sobra polímeros O más cosillas ahí Mientras vamos a hacer esto Podemos poner aquí Ya nuestras picas Para el T-Rex ¿Sabéis? Que esto me da Pues más tranquilidad Vale Vamos a revisar Ante la zona Que no la he revisado Mira, mira Mira, menos mal Que lo he revisado Esto es un fastidio También profesional Esto Esto es un fastidio También profesional Y su comportamiento Además ya era Llamativo A no más no poder Oye ¿Por qué se comporta Este Este tan Tan extraño? Ha sido brutal ¿Por qué se comportaba Tan extraño, tío? Me ha extraño muchísimo Cómo se ha comportado Ese Ese Sabertud Estos son los que el otro día Tiré por el precipicio Y por aquí no vemos Ninguno más ¿Verdad? No, por aquí no vemos Ninguno más Vamos a revisar Toda esta Zona de piedras No quiero que me caiga Un C-Virtud Encima No va a atacar Mira, mira Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Lo vamos a quitar Pero vamos Hasta aquí Sin pensármelo Ahí está Adiós Ya está Limpieza Contra más limpio Mejor, tíos Más seguridad Y aquí hay Algo que me pueda caer Encima No Así a bote pronto No se ve nada Perfecto Vale, vamos a poner Entonces el cerco Al T-Rex Esto es más que nada Por hacer otras cosas Mientras el T-Rex Se está bajando del torpor Es que es un animal De De un también Muy sencillo En ese aspecto Y No requiere Mucho mantenimiento De hecho Suelen ser también Bastante largos Y la verdad Es que no requiere De tu presencia O sea Yo recuerdo por ejemplo También de T-Rex Este 150 Bueno 120 Cuando era en su momento Y lo dejamos ahí dormido Tal cual No hacíamos nada O sea Lo dejamos dormido Y nos íbamos a hacer otras cosas Dentro de base Eso sí Lo dejamos dormido dentro de base Y el T-Rex Se quedaba ahí doméstico No sé tranquilamente Pensad que esto Le hace falta que le baje muchísimo La comida Y el torpor Fijaos Es torpor muy lento Comida muy lenta No hay nada 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 que hacer Solamente esperar Con lo cual Esto lo dejamos así Y voy a meter esto así Directamente Para que cueste más Que entre algo De hecho Como yo voy a entrar Desde el aire La verdad es que Lo puedo cerrar perfectamente Vale Y este de aquí Más de lo mismo Ahí me falta uno aquí Voy a ponerlo aquí A ver si consigo Eso es Perfecto Y ahí ya no entra nada Genial Vale El T-Rex El T-Rex ya está acercado Por completo Narcótico Los tengo encima Con lo cual Nada puede molestar Al T-Rex Si podemos seguir Haciendo cosas Vale Bien 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 Voy a tamear Pulminoscorpio Es un también sencillo Vale Mientras el T-Rex Está ahí parado Me da tiempo Hacer eso Sin problema De hecho Voy a aprovechar Y como este Tiene carne A este le quedan 7 minutazos de carne Porque es carne fresca Con lo cual Bueno 10 minutazos de carne Eso es muchísimo Vale Tengo aquí A este Brontos Tengo aquí Un poco de todo Veo si encuentro Algún Pulminoscorpio Y vamos a empezar A hacer Un poco una granja La granja Siempre que solo Vamos a hacer Para los huevos Que eso también Es un aspecto Que habíamos descuidado Si pudiera dormir Un Argentavis También Estaría genial Pero de momento Me voy a centrar Pulminoscorpios Y mira Esta Me viene Los vultures Me viene genial Porque necesito Carne podrida Así que Si los cazamos Mejor que mejor Ahí tenemos otro Vamos a cazarlos Diréis ¿Qué hacen Matando vultures? Pues porque me vienen Genial hoy Hoy me lo necesito Para los Pulminoscorpios Que no tengo mucha Carne podrida En pasar ahora mismo Algo tendré seguro Pero no tengo mucha Ya os lo digo Porque el otro día El mod ese Se me petó Ese mod Que es de los stacks Y cuando se petan Esos mods Todo lo que tenga Farmeado Se pierde Y concretamente Perdí carne podrida Así que Esto en un momentito Sacamos Fijaos En un momento Hemos sacado Pues 135 carnes ¿Sabéis? Quiero coger el Pulminoscorpio Es una hembra 15 Mira Una hembra 15 Perfecto Para lo que estoy buscando Una hembra 15 Nos viene genial Cositas así O sea Con dos o tres De estas Me las apaño de lujo Y mientras tanto Estamos domesticando Un Terrix 135 O sea Que estamos haciendo Varias cosas a la vez Así que eso está genial También tengo que construir El invernadero Para el tema De los narcóticos Normales Que diréis Bueno Si ya tienes El Basilosaurus ¿Por qué? Porque el otro Es automático ¿Sabéis? Eso es que El otro Lo sueltas ahí Y ahora venga Fiesta Y este sí Que tienes que hacer Trabajillo Vale Ese está por ahí Y vamos a ver por acá A ver si vemos algo Por aquí Mira Y vamos a un Argentavis Si fuera un macho decente Me haría hoy Mi ídolo Sería mi ídolo hoy Un macho 100 Un macho 100 Sí señor Vale Un macho 100 Ahí la vemos Vamos a hacer así Y vamos a hacer unas cuantas Vale Con estas que he hecho Van 30 flechas Yo creo que tengo Más que suficiente Para dormir Un macho 100 Un macho 100 Puede estar brutal Vale Venga Porque además No sirve ¿Sabes? No es lo más tocho Pero está aquí Al lado de base Esto con el griffin Sería un timing perfecto ¿Sabéis? Porque con el griffin Lo dormiría Vamos Que ni pintado Lo puedo dormir En aquella esquina De la base Estoy pensando Que lo puedo dormir En aquella esquina Me podría venir genial Mira un protocodón ¡Uh! Multitaming Si escucháis ruidos Que están haciendo obras Aquí al lado de casa Con lo cual Se escuchan martillazos Y cosas de esas Son los obreros ¿Vale? No hay más Venga, venga, venga Vamos Aquí, aquí Aquí los quiero bajar Aquí donde quiero bajarlo Al Argentavis Aquí Perfecto Voy a bajar Y hacer el servido de pasivo Yo quiero que el Argentavis Venga conmigo Eso es Y además Lo voy a dormir aquí En esta esquinita Sin peligro Eso es Lo único que tener cuidado Cuando al Argentavis le queda Fijaos Es que tiene muchísimo daño Este Argentavis Ahí Cuidadito Que no se me duerma Se va, se va, se va Se va Volverás, ¿verdad? Quiero ser tu amigo Tienes que volver Argentavis No Se me ha ido Se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido No vuelve No vuelve ¿En serio? ¿No vas a volver? No va a volver No está volviendo, tío No vuelve el Argentavis Fijaos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí arriba Está ahí arriba Lo que pasa es que está Con el Thor por super subido Y no quiere ni acercarse O sea, no quiere combatir para nada O sea, me ha acercado con el Argentavis Y vamos, ha pasado de mí Pero no puedo hacer el Taming ahí afuera Es imposible Así que de momento Necesito que el tío Se ponga en combate ¿Sabes? Pero no lo está haciendo No lo hace No lo hace Mira, mira, mira No me ataca Está en modo en plan Estoy recibiendo Thor por Y no quiero saber nada de ti Vamos Es que ahí no puedo dormirlo Es que ahí no puedo hacer el Taming Té que es un Taming Que yo no tengo que estar pendiente Porque estoy pendiente al T-Rex Y ahora mismo ahí Me es imposible Ahí está bajando, está bajando Está bajando, está bajando Está bajando, está bajando Párate Ahora sí es el momento Vamos, vamos, vamos Ahora sí ¡No! Ha girado! Vamos Le he fallado Pero ahora es el punto Ahora es el punto Ahora sí 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 Las torretas automáticas Las torretas automáticas Que te vas a matar Que te vas a matar Lo que tengas está muy lejos No, muy difícil Tío No contaba yo con el tema De que iba a huir El Argentavis Y la otra vez Lo domestiqué bien Porque las plantas Me lo pararon Y este, fijaos Este es que se va Comer El Argentavis No quiere ni comer Y es que en esa cueva de ahí No puedo domesticarlo Es imposible O sea, nada Es imposible Aquí ni siquiera Me lo puedo plantear No hay más, eh Aquí ni siquiera Me lo puedo plantear No, pasando de él No, ahí no puedo Muy lejos ya Por lo que te lo hacemos así Y fallo Genial Ahí vamos Venga, ahí estamos Y se va a dormir de una, ¿no? Ahí Y se durmió Eso es, perfecto Vale Y la otra gente A mí no ha vuelto, ¿verdad? No quería Ese no quería ser nuestro, tío Ese no quería ser nuestro No hay más Ahora lo bueno sería Que el El pulminoscorpios Que hay ahí Fuera macho Fuera hembra, perdón Partiría de risa Vale, se está domesticando ya Y esto con esto Debería tener más que suficiente Voy a meterle Aunque sea dos narcóticos dentro Y suficiente Porque tú eres Macho, ¿verdad? A ver Es hembra Tenía que coger un macho Le he dicho Si es que es increíble Pero por lo menos Tenemos otra hembra más Que vaya poniendo huevos Eso no está mal Vamos a dejarle tranquila Le voy a meter un narcótico Por lo menos que tenga algo Ahí estamos Hay el Thor por ahí Inmediatamente A ver si muerde La pica La pica La pica Es más rotida Estos son animales Que se investigan muy sencillos De hecho Vamos a morder en breve ya Con una comida Yo creo que le va a subir Bastante Un 15 Un 20% Vamos a ver Es muy pequeñito Ahí vamos Un 10% No está mal Así que suena también Bastante fácil Cierra la puerta Por si acaso Y vamos a ir directamente A coger La prime mid Para nuestro amigo El El T-Rex Y vamos a empezar A dársela Ahí estamos Vemos aquí La prime mid Que sobró el otro día Y El narcótico Tengo un cigma Perfecto Vamos para allá Y vamos a ir así Vamos a ver Un 1% cada prime Esto va a llevar tiempo Sin los quibles Esto va a llevar tiempo Ya le ha bajado 4 prime 4 mid De narcótico Le voy a meter Un chuter guapo Ahí estamos Y voy a ir subiendo Vale Ya se ha llenado Entero el estómago Prácticamente Ya está lleno Y ha subido un 20% En este tiempo Que hemos estado así 96% de eficiencia 65 niveles más Esto va a acabar Sobre 50 niveles más Más o menos Y esto va Si sigue igual El caso que bueno tíos Yo voy a seguir Simplemente pendiente A lo que es nuestro T-Rex Siembra Simplemente es cuestión de esperar No hay nada más que hacer Nuestro pulminoscorpio Se va a levantar solito Y vamos a dejar ahí Que es un animal para granja Tampoco es un animal Inpreocupante Si vas fallar O lo que sea Ya os digo Tampoco pasa nada Que es simplemente para granja Para tener huevos Eso sí Pensaba que el de base era macho Pues no Pues tenemos una hembra Por lo cual Un poco chasco Si que ha sido Pero bueno Lo dicho Voy a seguir domesticando Nuestros animales Voy a seguirlo preparando Y cuando esté esto Más avanzado Volvemos Y ya despedimos el episodio de hoy Porque la verdad Es que está siendo De momento bastante largo Sobre todo con el tema De la Argentavis Me ha dejado un poco chafado El falla de ese timing Pero bueno Demasiado seguro Quería hacerlo dentro de base Dentro del cerco Ya era demasiado Y bien Y aquí estamos de nuevo Ya le falta casi nada A nuestro T-Rex Para levantarse O sea le falta un 5% Ha bajado finalmente La efectividad bastante Pero Se han mantenido sobre 60 niveles Bastante más de lo que yo calculé Yo calculé un 55-56 No está nada mal De torpo de aumento Va muy bien No he tenido que recargarle torpo He dejado que le baje Simplemente la barra Muy cómodo En comparación a la Megalania No tiene nada que ver El otro fue un sufrimiento Un dolor Vamos a ver como vamos Le quedan 157 primes Se va a morder en breve No acaba de morder de hecho A lo cual Vale Nos quedan todavía dos mordiscos Vamos a hacerle la montura Mientras No sé si tendremos alguna en base Pero mientras tanto Podemos hacer la montura Se ha domesticado Nuestro pulmero escorpio Se domesticó nuestra hembra La cogemos Nos la llevamos Nos la llevamos aquí dentro Esta no la ha tenido ni en cuenta La pobre La he dejado aquí tal cual Y ala Venga Ahí A huir No, no, no Pobrecito Ahí estamos El Argentavis Nuestro famoso Argentavis Que al final el Tami lo fallamos No sé dónde está No ha vuelto No tengo ni idea Y ha pasado a nosotros completamente Con lo cual Ni idea dónde está el Tami ese Es una lástima Porque es un Argentavis Bastante chulo Y la verdad es que estaba muy bien Y nos hubiera venido genial Tener ese Tami Pero Le quería hacer demasiado seguro Y no me acordaba yo O sea Me hubiera hecho falta Si hubiera tenido los otros narcóticos O los otros dardos Seguramente sí Lo podría haber dormido Pero en este caso Pues va a ser que no hemos conseguido dormirlo Rexad Necesitamos simplemente metal Y aquí tenemos metal A saco Tengo el armario Pero prefiero coger de aquí metal Bueno, voy a coger este stack entero Lo voy a dejar allí Pero la verdad es que soy así Como siempre estoy haciendo cosas Y no tengo un orden de las cosas Como las hago La verdad es que es normal Que lo tenga todo desordenado Voy a dejar aquí un poco esto Que esto no me sirve lo mismo para nada Ya tengo aquí un poco de todo Con lo cual Si me sobra Y vamos a ver nuestro Rex Que ya estará a puntito de levantarse Y vamos a disfrutar de nuestro Rex Un pelín Bueno, tampoco es que voy a darle mucha caña Al Rex La verdad Porque el episodio La verdad es que se ha hecho bastante largo Pero Me gustaría al menos Hacer unas cuantos mordisquillos Que se echan de menos Tendría que domesticar Dodos Y diréis ¡Ja! ¡Qué coge! ¡Qué gracioso! En serio No tengo ningún Dodos No tengo voz de Dodos Y también se usan para hacer kibles Con lo cual Tendría que tener unos cuantos Dodos Dicho sea de paso A ver cómo vamos Aquí nuestro Rex 98,6% Una mordida más Yo creo que estará 2500 de torpor O sea Voy a hacer esto Voy a meterle Tres narcóticos Simplemente porque le suban el torpor En lugar de bajarle Obviamente se va a domesticar Pero llamarme maniático ¿Vale? Esto es por manía pura y dura Vale No se ve casi nada por aquí Por culpa de la sombra Es que son muy oscuras Las sombras en este mapa En el de Israel no pasa tanto Antiguamente sí Cuando salió Pero luego la verdad es que lo arreglaron bastante Mira Un Obi-Raptor Esto para los huevos Es el amo Esto va El buffo que pete para los huevos Está genial Lo que pasa es que no tengo huevos Para Para domesticarlo Porque si le doy el de los dilos Esto puede tardar en domesticarse Siglos O sea Es informable No podría domesticarlo Creo La verdad es que no me quería complicar la vida Uy Este porque se ha caído aquí A la de mi T-Rex Ya se ha domesticado T-Rex Sí señor Se ha domesticado Toma ya A ver Wow 8000 de vida base 300 de damage Igual un punto Bueno, 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 bueno Como escala Nuestro T-Rex Sí señor Ya tiene monturita Ahí lo llevas Ahí lo llevamos Vamos a quitar aquí Unos cuantos pinchos de estos Para poder llevar Aquí A nuestro T-Rex Para afuera Sí señor Nuestro T-Rex Si me coge El Yutiranus Con el T-Rex Se asusta El Yutiranus Me desmontará Bueno, el T-Rex Del mod Parque Jurásico Sé que me va a desmontar Pero este tío Me desmontaría La verdad es que no lo sé Nunca lo he probado No sé qué pasaría Si Si me encuentro Con un T-Rex Por ejemplo Del mod del Parque Jurásico No sé si me desmontaría Hombre, el mío Por ejemplo ¿Cómo se llama? Un Indominus Rex Y una cosa así Yo creo que podría con él ¿No? Yo creo que sí que podríamos Tío No me lo voy a jugar de momento Para no matarlo del tirón No perderlo Pero vamos Yo creo que sí que podríamos ¿No? Con uno de estos Vamos a dejar aquí El Argentavis dentro De la base Que está aquí tranquilito La Sprite Mira, vamos a dejar En el cuerpo del Argentavis Que no quiero que se estropeen Eso es Y vamos a darle un paseo Un mini paseo Aunque sea con nuestro nuevo T-Rex Tío Brutal Al final no he hecho Lo que quería hacer Que era criar Y hacer esas cosillas Lo haré en el siguiente episodio Si no Pero bueno La verdad es que Un T-Rex 135 Al lado de base Es un pedazo de Taming Estaba aquí ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué susto! Digo, estaba ahí un Es que estaba más lejos De lo que yo pensaba Tío Digo ¡Guau! Aquí no se veía No lo había visto Tíos Digo, lo he perdido No puede ser que lo haya perdido Antes de empezar Vamos a subirle esto Y vamos a subir esto Bueno, escala súper bien ¡Guau! ¡Qué bárbaro! El Brachiosaurio Parece que está muy guay Pero no da mucha experiencia Y no compensa cazarlo O sea, yo por el momento Cuando yo he intentado cazar Un Brachiosaurio No me ha compensado La experiencia que me da Con el daño que hace De momento Pasamos de él Olímpicamente Y este tiene muchísima estamina De momento yo creo que le voy a subir Solamente de daño Vamos a probar cómo va La configuración El rugido del T-Rex Tíos Cuando le subes en nivel ¿Vosotros no recuerda Al rugido Al sonido que hace Lo diré Un avión O sea Me recuerda un montonazo Un avión Vamos a hacerle aquí A lo amigo 190 de daño No es mucho De momento Tenemos que subirle muchísimo A esto Para que esto compense La cadencia de golpe Sí que es muy buena Estamos pegando muy deprisa Eso está muy bien Pero de momento Pegamos un poquito Necesitamos muchísimo más daño Que esto Para que esto compense Bueno, tres brontos Cuidadito Que ahora son 90 de daño Por segundo Quitamos un bronto Ya del tirón Para no recibir tanto daño Hay que quitarlo ya de en medio Y no liarla Venga, hemos quitado ya el primero Eso es Y vamos a quitar el segundo Que este ya tiene daño No sé cuál compensará Vamos a quitarnos más Bueno, este El tirón recibe 294 daños O sea, me lo podéis explicar Por qué uno recibe No sé si ya están en mate booster O no Porque no sé si el otro Sembra también Pero guau 296 de daño Pues ahora sí Así sí Venga, no te vayas a caer ahora Seamos amigos Eso es Venga, bronto Este es grande Este bronto es grande Eso es Y cuidado que este bronto Me puede empujar y caerme Cuidado Tengo que colocarme bien Para que no me empuja hacia abajo Ahí estamos Eso es bien Ya estoy bien colocado Genial Venga, ahí le damos Muy bien Ya, estamos cazando bien Venga amigos Vamos, vamos Vamos Ahí, bien tío Además mira Vienen porque estoy farmeando Las vértebras Que también las necesito Así que genial 18 nivelazos de golpe Con estos brontos Brutal Vamos a subirle daño Que ahora necesitamos un momento daño Un puntito en vida Son 200 de stamina más No está mal Vale Vale Yo creo que al momento Vamos así Genial, tíos Sí, señor Vamos a ver Vamos a ver la diferencia de golpe ahora Aquí tenemos aquí a nuestro amigo Vamos a ver 400 de daño Esto ya es otro color Ahora sí Esto ya tiene otra pinta Obviamente está muy dañado todavía Le falta muchísima vida Pero esto es 400 de daño Y ya esto es otro color distinto Así sí Venga, venga Ahora sí Vale Vamos a ver por acá Lo que pasa por aquí No estoy viendo gran cosa Que la que podamos cazar A ver Para saurio de momento Tampoco es que sea algo Que motive demasiado Pero bueno A ver si por aquí Encontramos algo Bruntos o algo así Porque podemos Sí poner aquí Saurio Ok Pero ya os digo Que no va a compensar Tampoco me hicieron De un paseo muy largo Porque ya digo El episodio para mí Ha sido bastante largo Pero No sé si por el brachiosaurio Ese que tenemos ahí Al lado de base También nos lo quitamos De en medio, ¿no? Vamos a ver Está ahí al lado Vamos a ir quitando Los objetos de en medio Oye Este se cura bien Con la comida, ¿no? Si no recuerdo mal Este se cura bien Bueno Se cura No está mal Así que aprovechemos Que ganamos esta mina Y vamos curándolo un poquito 8000 de vida No está mal Pero también os digo El brachiosaurio pega muchísimo Los brachiosaurios estamos hablando Que hacen 250 daños por golpe O sea Son una barbaridad Y tiene 8000 de vida Hay que tenerlo en cuenta Que si nos metemos en ese combate Es para ganarlo No es para estar ahí en plan A ver qué pasa Porque Es un combate peligroso Para nosotros Con 8000 de vida Es un combate que Si nos metemos a lo mejor No podemos salir de él O salimos mal Así que si vamos a enfrentarnos A los brachiosaurios Primero voy a mirar Qué nivel tiene Porque si veis Es un 150 Es un 15 Yo creo que puede ser asequible Este animal del mod Parque Jurásico Está muy roto Este pega muchísimo Así que Atento 446 de daño Y él nos hace a nosotros 150 Vale, pega poco En comparación A otros brachiosaurios Pega poco A otros brachiosaurios Les he visto Que han destrozado el mundo Ese chiones Se ha sido destrozado Ha muerto Ahí fuera el agua Y ahora desaparecerá el cuerpo Lo que no sé Si me dará experiencia Si quiera Pero bueno Muchas veces No me ha dado ni experiencia Ahí estamos Sí señor Y se abre hacer el cuerpo Me ha dado la vértebra Al menos Pero no me ha dado gran cosa Bueno ¿Qué me está dando aquí tío? Ah mira Un Eurypterid Genial Un Eurypterid Tíos Bueno se ha ido tíos Encima voy Mato el Eurypterid Y se me escapa No lo he farmeado Genial Encima lo peor Es que me ha subido el torpe Y me ha drenado Toda la estamina O sea Vaya tiro con Eurypterid Es brutal La cosa es que bueno Hemos conseguido un T-Rex Que la verdad es que Nos viene genial Es un buen animal No está nada mal Lo único que bueno No es Es un farmeador nato De Prime Meat Es un farmeador De muchas cosas De combate Está genial Pero Pero obviamente No es lo que queremos hacer hoy Pero bueno Si se presentó Se presentó Y había que aprovecharlo De alguna forma Esto se va a curar genial Más cómodo Con nuestro amigo Daedon Vamos a ponerle en base El Daedon es otro animal Que quiero hacer Criar De hecho Dicho sea de paso Se me olvida siempre Este también por ejemplo Coge un 150 Con los kibles Y lo domesticas Volando Y además Es muy muy cómodo ¿No? Y hubiera ganado Pues 15 nivelitos extra Que la verdad es que Bien repartidos Habría salido un T-Rex Súper gordo Bueno Esto lo vamos a dejar Aquí curando Con el Daedon Pero nosotros Nos vamos a ir despidiendo Aquí con nuestro T-Rex Por lo dicho tíos Lo vamos a ir dejando Aquí un día En el que no contamos Tener un T-Rex Uno de los tamins Más sencillos de Ark La verdad es que Aunque queréis Lo contrario Si no fuera por la duración La única dificultad Que tiene es la duración Que son No son tamins largos Son tamins de una hora y pico Normalmente Si son un servidor oficial Con los full huevos Pero también Os digo que son tamins Bastante fácil Son tamins fácil De llevártelo a la base Limpiándolo Fijaos nosotros Lo hemos traído desde allí Desde aquella montaña Hasta aquí con un griffin Volando Sin limpiar ni siquiera Lo que había por el camino Si eso te ayuda a otra persona Es bastante fácil De traer los tatuas Y domesticarlo dentro Y por eso digo Son tamins bastante sencillos El caso que bueno tíos Lo he dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!